Negocios y mercado. Aquellos que apoyan la intervención del gobierno en la economía por lo general describen a aquellos que prefieren la competencia como defensores de los negocios. Esto es una falacia desde por lo menos hace dos siglos. Adam Smith, el padre de la economía del libre mercado del siglo XVIII, era tan mordazmente crítico con los hombres de negocios que sería imposible encontrar tan sólo una referencia favorable a ellos en su clásico de 900 páginas la riqueza de las naciones. Al contrario, Smith advirtió sobre el clamor y la sofistería de los comerciantes y manufactureros. Cualquier sugerencia sobre leyes y políticas que venga de este tipo de personas, dijo, debía ser examinada cuidadosamente, no sólo con la atención más escrupulosa, sino también con desconfianza. En el siglo XIX, el siguiente gran economista clásico en la tradición del libre mercado, David Ricardo, dijo que los hombres de negocios eran notoriamente ignorantes sobre los principios más evidentes de la economía. Saber cómo administrar un negocio no es lo mismo que entender cuestiones de mayor envergadura e importancia sobre la economía, como ésta de forma global afecta a la población entera de un país. El escepticismo que muchos economistas teóricos del libre mercado han tenido y tienen en cuanto a la comunidad empresarial es la tónica general. Friedman tiene una visión muy similar a la de Adam Smith en este aspecto. La competencia en el libre mercado ha sido frecuentemente debatida por parte de la comunidad empresarial desde los tiempos de Adam Smith hasta los nuestros. Fueron los intereses de negocios privados los que promovieron las preponderantes políticas mercantilistas de intervención gubernamental conocidas como mercantilismo, en los siglos anteriores a que Adam Smith y otros trataran de poner fin a estas intervenciones y establecer mercados libres. Más adelante, después de que los principios del libre mercado se hubiesen granjeado una aceptación más generalizada en los siglos XIX y XX, los líderes empresariales estuvieron preparados para aceptar esos principios con fines políticos, toda vez que éstos fuesen apropiados para sus propósitos específicos en el momento oportuno. No obstante, los líderes empresariales y las organizaciones han demostrado estar igualmente dispuestos a solicitar la intervención del gobierno para mantener a raya a los competidores internacionales, rescatar multinacionales o bancos en quiebra y recibir miles de millones de dólares en subvenciones agrícolas, supuestamente para salvar las granjas familiares, pero que en realidad terminan en manos de grandes compañías agropecuarias. Cuando en 1971 el presidente Richard Nixon impuso el primer control de precios y salarios en tiempos de paz, fue elogiado públicamente por el presidente de General Motors y la Asociación Nacional de Manufactureros y la Cámara de Comercio de Estados Unidos exhortaron a que se cooperara con estas políticas. Las empresas mismas han presionado para que se promulguen leyes que hacen más difícil que los inversores extranjeros adquieran una empresa en el país y puedan reemplazar a su administración. Los líderes empresariales no están casados con la filosofía del libre mercado o con cualquier otra, sino que promueven sus propios intereses de la forma que pueden, como cualquier otro grupo de presión. Los economistas y otras personas que en efecto apoyan el libre mercado han sido conscientes de ello desde hace por lo menos dos siglos y, sin embargo, existen muchos periodistas que siguen sin darse cuenta. Como se resaltó en los capítulos anteriores, el uso eficiente de los recursos escasos por parte de la economía en su totalidad depende de un sistema en el que existan pérdidas y ganancias. Los negocios sólo están interesados en la parte de las ganancias. Si pueden evitar las pérdidas, ya sea en forma de subvenciones gubernamentales, aranceles y otras restricciones a las importaciones o de leyes domésticas que sofoquen la competencia, lo harán. Aquellos que están a favor de los negocios y aquellos que están a favor del libre mercado por lo general se encuentran en lados opuestos.